Mi nombre es Diana Agámez y bienvenidos a StylePoint.club Hoy estaremos con tips de peluquería, pero antes un anuncio importante Ahora puedes encontrar todas nuestras paletas de colores según la estación de cada persona en nuestro asesor virtual Este nuevo asesor virtual lo encontrarás en el link en la caja de descripción Ahí podrás filtrar por verano, primavera, otoño, invierno, según sea tu estación Y encontrar todas esas combinaciones con las que puedes jugar en tu vestuario, en tus joyas, en tus compras, etc. Y ahora sí pasemos a un tema importante en peluquería que es el cabello Sus ciclos y sus partes Así que veamos Para comenzar hablemos de las partes del cabello Primero tenemos el cuero cabelludo que es donde se encuentra la raíz de todos los cabellos Es muy importante ya que regula la temperatura y también mantiene la reserva de agua del cabello Esto también nos permite el intercambio de sustancias que van a nutrir el cabello Por otro lado tenemos el tallo capilar Esta es la parte externa del cabello y la que está en contacto con el medio ambiente Y por esta razón es la que en numerosas ocasiones sufre muchos daños al contacto con el ambiente Pasemos ahora al bulbo piloso Esta es una especie de bolsa donde se origina y desarrolla el posterior cabello Veamos ahora las partes del tallo capilar Tenemos por un lado la cutícula que es la parte externa Estas son como escamas y sirven para proteger el cabello Esta parte de estas escamas cuando están abiertas en el cabello es cuando hablamos de un cabello poroso Y esta tiene tres capas de célula que son endocutícula, exocutícula e hilera A Eso en cuanto a la cutícula Luego tenemos la corteza o zona media del cabello Esta es la que tiene la mayor extensión dentro de la estructura del cabello Y es la que da la elasticidad y la resistencia al mismo Y por último tenemos la médula o zona interior Que como su nombre lo indica es la parte más interna del cabello Y hasta aquí nuestro video del tema de peluquería Recuerda suscribirte a todas nuestras redes sociales para conocer todo sobre moda, belleza y asesoría de imagen Y hasta aquí el tema de hoy Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube Activando la campana de notificaciones de nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza